El nivel de violencia y crueldad que se ven en estos registros se dejan en evidencia. Evidencia que no existen parámetros para atentar contra el esfuerzo familiar de toda una vida. Un gallo lo mandan a vigilar o lo mandan a hacer preguntas innecesarias. Como vieron que nosotros estábamos trabajando dentro, viene una persona de nacionalidad, 100% segura venezolana por su forma de hablar, por su acento, por todo, el cual empieza a hacer preguntas si nosotros vendíamos ciertos tipos de bebidas que son infantiles y nosotros no trabajamos. Nuestra situación es pedir ayuda allá porque la situación está insostenible. Portando armas de fuego cortopunzantes, no dudaron en cometer el violento asalto en este local comercial de la comuna de Piñaflor la tarde de este sábado. La cronología de los hechos se quedó registrada en estas cámaras de seguridad. Todo esto por 7 millones de pesos en efectivo. Además, el robo del celular de una de las víctimas se fue vital para abrir una línea investigativa para saber de estos asaltantes extranjeros. Una vez que ellos corren, inmediatamente bloqueé el celo. Le puse una contraseña, cosa que no piden de bloquearlo. Y al momento de hacer eso, hice sonar el celo todo el rato, todo el rato. Así que me tiré a una ubicación hacia aquí cerca, como en la esquina. Y lo fuimos a buscar con el carabineros, haciendo investigación y lo terminamos pillando. Y se pudieron realizar algunas diligencias importantes que permitieron la recuperación de un celular de alto valor, en conjunto con el trabajo también con el dueño, por una aplicación de rastreo que se podía realizar, que fue acompañado por el personal policial al lugar donde se encontraba, marcando que estaba el equipo. Y pudo ser una especie recuperada. La angustia de los dueños del recinto era tal que incluso decidieron realizar una acción temeraria para tratar de frustrar el asalto. Exactamente, sé que no es una reacción que uno debería tener, pero estamos cansados. Estamos cansados de la delincuencia, estamos cansados de esta situación, estamos cansados de no poder trabajar tranquilo como gremio, estamos cansados de que la delincuencia termine ganando al ciudadano. Nada se sabe, lo cierto es que los habitantes de Peñaflor anhelan tener de regreso la tranquilidad que solían percibir en aquellos años donde el crimen y los robos no eran tan frecuentes. Falta más personal, dice usted. Sí, yo creo, sí, más que personal, inteligencia para poder detectar dónde están los focos. O mano dura, porque yo creo que saben dónde están, pero no sé si nos atreve. Hay poco contingente de carabineros, entonces es imposible que se pueda, ¿cómo se llama?, conseguir o evaluar las condiciones que está Peñaflor también. El terror y la angustia se apoderaron de esta familia que lo único que piden es justicia y ojalá poder recuperar la recaudación de su negocio, que pronto iba a ser invertida en la remodelación de su local comercial.